y por eso uso el pulsado de los colgadores la matricería que fue un momento importante cuando determiné de que para mi era mucho más importante la matriz que la impresión y también muchos recursos de lo que es el punto observ, punto serigráfico para escribir y ese cuadro se lo regalé a mi madre cuando cumplió 60 años porque ese es mi padre y por mi forma de ser, mis padres siempre hemos tenido mala relación porque él dice que yo me creo en el ayolqueque, que no es mentira entonces yo encontré en una foto en una casa de un tío una vez la foto esa de mi papá echado al lado de una piedra me imagino adolescente con una posición de creérselo ayolqueque entonces yo vine e hice su cuadro y se lo regalé a mi mamá para que lo colocara en su casa exclusivamente como un tirón de mecha para que se diera cuenta que todos pasamos por la misma cuando mi mamá se murió mi papá me devolvió el cuadro esos son experimentos en colagraf esa es mi madre esa es una mezcla de colagraf con una impresión en metal impresa en serigrafía y quemada después en una plancha metal las mezclas técnicas son las que son las cosas llamativas bueno, ese es el letrero hay ahí grabado, digitalizado mezclado en photoshop y después impreso en backlight que es como un material transparente se cuelga y se enciende porque tiene luces mucho tiempo lo puse así solamente y después, como dos años después se me ocurrió la inteligente idea de ponerle la reja que lo encontré genial pero es como van variando las cosas dentro del subcario ese que se llama mensaje se llama mensaje de texto o algo así los perdí perdí uno de ellos porque la última vez que puse en en se quedaron con una obra y se quedaron con una de ellas me quitaban entonces entonces quedaron con una obra ¿te acuerdo previo o fue...? o sea, se iban a quedar con una pero me rompieron el díptico porque yo no les quise pasar las dos porque era un cuadro y ellos cogieron uno pero yo no les iba a pasar el otro así que perdí el díptico pero están impresos en género y esa, la cara y todo está impreso en esa madera OSB que es muy linda que es como de puros restos de madera como una maciza pero que se usa mucho para las construcciones que da una lectura fenomenal esa está hecha en esa es pintura igual que la de... sí, yo he visto gente que se dedica a buscar forma dentro de las formas que aparecen ahí en textura ya estos cuadros estuvieron hace poco en Francia y también son género hay uno que se encuentra y ese desencuentro porque obviamente no se encuentra es como medio erótico de repente también esos son banners que los empecé a hacer a partir de me daba... siempre yo le digo a los chicos, le digo yo no, para que compongan integren la figura dentro del formato imagínense el retrovisor del gallo de la micro, le digo yo cómo ellos pueden meter tanta información en un sector entonces ahí empecé a hacer la serie de los banners que el banner es el rectángulo que aparece en la parte de arriba de las páginas web y ese también es interesante porque ese fue una invitación me mandaron la pierna y había que intervenirla y obviamente con las obsesiones de uno la empecé a intervenir pero como era mi pierna yo tenía que andar para todos lados con ella para sentir la pierna entonces mis colegas se tienen que haber dado cuenta que ellos me invitaban a tomarme un trago y yo iba con mis piernas ¿ya? y yo ponía mi pierna arriba de la mesa que se yo donde íbamos ¿por qué? porque yo tenía que sentir la pierna para poder intervenirla claro, porque era mi pierna es tanto que erótica que al final le hice un encaje ahí metálico porque sensual claro, claro, es que esas son las llagas de la vida y como yo tengo, yo pienso que así como esta iconografía de Maturana lo ha caqueado a él mentalmente obviamente tiene que estar inserta dentro de lo que es la obra entonces el cáncer que tiene Maturana son sus imágenes entonces esas imágenes tienen que comer su pierna es por ahí estas son las últimas, estas doce estas dos se fueron hoy día a Temuco y que llamó mucho la atención por el hecho de que Alberto Madrid ¡oh, por fin un traslado! decía ¿ya? porque esas son CV son CV impresos ¿ya? entonces hay una reiteración entre la trama que tiene puesta la niña en la cara en la trama que es la foto y la forma del punto que en el fondo es el CV mismo ¿ya? entonces llamó mucho la atención y y y el hermano que está al lado también está hecho de la misma manera mira, avanza ese entonces como un efecto óptico que de a poco uno descubre el rostro que está ahí pero tiene el mismo problema del otro que es un problema de trama entonces como una reiteración metafórica de distintas tramas ¿ya? hasta la proyección de la trama que tiene sobre la cara ¿ya? estas dos me las lo interesante es que cuando la gente lo ve físicamente está el CV y eso eso como que le echamos mucho la atención bueno eso es la imagen y ahora hay un montón de conceptos que que van girando en torno a esta a esta producción de obra que yo como como dicen por ahí de que uno repite siempre lo mismo uno siempre dice el mismo discurso porque está pegado ¿ya? entonces estos son los términos que yo tengo pegados y que son los que con las cuales también me justifico dentro de las clases entonces autismo obsesión desequilibrio el todo la inteligencia multil terco terco otra edad todos esos términos engloban como el manifiesto si es que queremos ponerle de alguna manera ¿ya? la inteligencia multil porque es muy importante para lo que para lo que son los profesores de artes visuales yo digo que hubo que hubo estudiantes de ingeniería de la de la Santa María domina muy bien lo que es la lógica y la matemática pero tiene mala relación consigo mismo con los demás con la naturaleza con esto con este otro por lo tanto significa de que tiene dentro del biorritmo de la inteligencia una de esas ritmas pero para el cúmulo de la gente es el inteligente yo trabajo mucho con chicos Down los chicos Down tienen el lenguaje y la matemática mal pero su relación consigo mismo con los demás con la naturaleza con todo es impecable por lo tanto ellos tienen más inteligencia desarrollada que un mismo ingeniero ¿ya? que es importante el detalle ¿ya? entonces por eso es muy importante para mí esta descripción de la inteligencia de la inteligencia múltiple porque se pacificó más como para tener más puntos y esto le da una gran importancia a los profesores de artes visuales porque nadie si no fueran los profesores de artes visuales desarrollarían la parte espacial porque las visiones las visiones de los colegios se llenan de creatividad siendo que no se desarrollan ¿ya? entonces por eso es fundamental en este caso la música y el movimiento la relación con la naturaleza la relación con las otras personas y de ahí nos vamos a meter en el tema de la otredad la relación con la matemática con el espacio que es la forma la interior el cuerpo la música y las letras esas se denominan las letras entonces como yo soy porfiado y siempre ando buscando lo que no existe aquí hay universitarios de licenciatura en arte trabajando con con chicos dados como los chicos de la universidad a pesar de ir en segundo se creen grandes artistas y yo no les puedo permitir que sean grandes artistas todavía porque yo les digo a la universidad es para ir a experimentar no para tener una imagen consolidada entonces me cuesta de que los alumnos de licenciatura borren un poco su recorrido y se queden con cinco años como para yo empezar a desarrollar cosas en ello entonces de repente no hay lo que hacer entonces un día les dije ustedes van a voy a traer unos maestros del arte natural para que ustedes logren sensibilizarse y encontrarse nuevamente en cinco años y borren toda esa esa deformación que da la cultura y que da la educación porque la educación modifica los esquemas y finalmente no hay un modelo claro si no estaríamos re bien pero significa que desde el parmulario para arriba echan a perder la creatividad ¿ya? entonces los chicos entraron a las dos y media de licenciatura en arte a clase y a las tres llegaron los chicos down llegaron diez chicos down entre mujeres y hombres y se los presenté y les dije ahí están trabajen desde las tres hasta las cinco y veamos que resulta se produjo una integración de tal forma que cuando los chicos down se fueron contentos porque ellos se divierten la fuerza de la experiencia queda en los chicos de licenciatura ¿ya? entonces este arte bruto pasó a ser al trabajo siguiente libertad de acción y libertad de acción aquí le llamo yo a que por ejemplo yo me meto en la sala de pintura y veo que todos hacen diseño gráfico en vez de pintura en cambio si uno se imagina pintando un gran cuadro como de mata en la cual le mancha y la mancha le pide la otra mancha a un color le pide el otro color y que lo que pinta hoy día lo modifica mañana siendo que es el mismo cuadro eso es pintura y es expresión pero si yo tengo un cuadro diseñado y me demoro 30 días en hacerlo cuando vaya en el día 25 no estoy sintiendo porque estoy reproduciendo entonces ahí se pierde la fuerza de la expresión entonces estos chicos tienen esa cualidad son ángeles de luz y toda la cosa por el estilo en la cual me han alimentado mucho de información metodológica para trabajar en arte autismo yo ahora le digo a mis alumnos si no son autistas no me sirven autismo lo aprendí de los chicos down o sea hay que quedarse pegado en lo que uno hace ¿ya? eso es fundamental hay dos conceptos autismo y obsesión son los dos términos que puñe yo a partir de los chicos down entonces cuando empiezo las clases ahora les digo yo si ustedes no son autistas y obsesionados no me sirven como artista y basta conocer a cualquier artista para darse cuenta de que están pegados con su imagen y donde aunque los manden a concursar en otra cosa siguen haciendo su imagen entonces más autistas y obsesionados que los artistas no nos vamos a contar un ejemplo de la obsesión ahora otro detalle que es fundamental el todo es más que el azúcar en las partes que es una frase repetidísima pero también ellos tienen la capacidad más bien dicho cuando nosotros nos creemos inteligentes empezamos a limitar el campo de acción entonces de tener toda esta información vamos limitando limitando hasta que nos convertimos en doctor en bioquímica de esto 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 y como somos de eso vemos desde ese punto de vista y todo lo que está allá no existe entonces mientras más inteligentes nos creemos más limitamos nuestros campos de acción ¿ya? y desde el punto de vista del arte tenemos que ver el todo y los chicos especiales no tienen esa capacidad de limitación ellos ven todo ¿ya? entonces eso significa que todo me sirve todo me sirve para crear y yo no me voy a limitar nunca el problema es que cuando tú te crees demócrata cristiano cristiano te crees pintor abstracto automáticamente está empezando a limitar todo tu campo de acción creativa y eso y eso no debería ser hay un buen ejemplo la chica la Carolina que está ahí presentó esas pinturas en un concurso de enseñanza media y se recibió el premio ella siendo que ella era autista ¿ya? fue el mejor ejemplo de que yo expuse a ella con los alumnos de licenciatura y los alumnos de licenciatura me dijeron que era desleal porque la capacidad de creación libre que tenían ellos ellos no podían compararse con ella detalle serio ¿ya? terco es un término es un término muy conocido y muy usado en los matrimonios en la relación de pareja todo se dice en terco al otro el problema y ahí puse una interesante definición ¿ya? porque es especinado necio obstinado porfiado testarudo que no cambia actitud a parecer aunque haya argumentado que se está diciendo que es distinto pero lamentablemente la raza humana es terca y el artista visual con mayor razón porque está pegado y está tratando de salir del sistema normal por lo tanto es el del que va es parte de su obra entonces ahora vamos a agregarle a ser autista obsesionado y hay que ser terco para poder ser del campo largo entonces ahí mis últimos amigos que fueron los que pusimos en una exposición de los cubos la puse ahí porque son todos amigos son todos artistas pero son todos tercos no estuviste en ese momento en la foto pero en el fondo cuando uno les dice a ellos presenten la explicación de la obra te da cuenta que son autista obsesionado y terco cuando el cuando el como se llama el el curador de la obra hace su manifiesto y su presentación te da cuenta que el persona en él nomás y es autista tepco y obsesionado es que no porque si ellos te dicen esa fue una una invitación para intervenir un cubo pero todos intervinieron un cubo desde su optimo y su obsesión ¿te fijas? entonces eso es lo que es llamativo para los críticos es la línea del artista claro y el equilibrio y el desequilibrio que también es una cosa muy importante si nosotros vivimos el equilibrio terminamos viviendo todos traumados porque la sociedad nos forma la educación nos forma para que la cosa sea nivelada y equilibrada desde desde que nuestras caras supuestamente son simétricas pero no pero pero en el fondo no son simétricas una cara es el bien y una cara es el mal si tú las dividís y todas y las juntás un lado con el otro te vas a dar cuenta que tus caras tienen un lado positivo y un lado negativo y cuando encontrás una persona bella es porque es la misma el izquierdo con el derecho entonces ahí nos convence que la belleza y todo viene del equilibrio y cuando nosotros vemos una obra que está desequilibrada nos ponemos chocos para equilibrarla porque es una necesidad biológica entonces eso significa que nosotros andamos buscando desequilibrio en la vida en la obra en todo pero resulta que no existe nosotros vivimos del desequilibrio significa que cuando nos toca reír reímos y cuando nos toca llorar lloramos pero no podemos pensar que toda la vida es positiva o toda la vida es negativa o quedarte pegado en eso entonces cuando tú vives y haces las cosas del desequilibrio todo el movimiento esta cosa como electrocardiograma así es el que te hace crear ¿ya? dale dale bueno todo esto resultó finalmente con la famosa metodología el collage no desde el punto de vista técnico sino desde el punto de vista de que cuando uno crea tiene que tomar una decisión si es creador o modificador creador o reordenador una vez un amigo yo me acuerdo había hecho un trabajo y me dijo ¿qué es lo que creaste? el color rojo ya está creado la forma está creado el marco está creado ¿qué fue lo que creaste? me dijo y yo la verdad que en ese momento no sabía qué responder entonces me dijo el orden que pusiste las cosas entonces ahí yo me di cuenta de que uno no es creador porque está todo creado y si uno es religioso con mayor razón va a creer que Dios creó todo entonces uno es modificador es reordenador y de ahí nos agarramos en la teoría del collage que significa analógicamente de que si yo busco en una revista diferentes formas y después las corto y las pego en una página esa es mi obra pero esa obra la hice a partir de otras cosas que ya están creadas entonces ese reordenamiento es el mío es donde está la ilusión y está la fantasía de mi obra entonces uno termina haciendo eso la metodología del collage entonces yo simplemente reúno un montón de materiales en mi casa y en un momento dado los mismos materiales me dicen júntame con este y ahí resulta el trabajo y eso le llamo la metodología del collage y ahí va una serie de fotos de los murales que ya los habíamos visto y ese es el resultado del Víctor Maturano muchas gracias Víctor ¿Alguna consulta? ¿Alguna consulta? me gustaría que detallara un poquito el momento evidente como usted decía que era evidentemente práctico ¿no? ese momento que usted dice que le va pidiendo detalladamente que pasa ahí el proceso mental mira en este momento estoy en un problema circunstancial porque yo siempre me he sentido de que por ejemplo los alumnos a ti te dicen profesor tengo esta gran idea no no existe la gran idea trabaje ¿ya? es mi forma de hacer las cosas pero ahora último en el que apareció una una terapeuta por ahí ¿ya? en la cual yo dentro de mi autismo porque si yo promuevo el autismo y todo con mayor razón lo tengo dentro de mí mismo entonces como que yo a mí me cuesta la integración entonces una persona me 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 mete el concepto de otredad yo dentro de mi ignorancia no no tenía la idea de lo que era y después resulta de que la otredad es yo existo gracias al otro claro pero primero tengo que valorar al otro para poder existir entonces igual me he ido metiendo en ese tema y ahora recién estoy haciendo un trabajo a partir de algo que apareció conceptualmente primero antes y todos los trabajos porque yo te digo el zapato yo lo único que dije yo uy que se debe ver lindo el zapato grande y lo dibujé y lo amplifiqué en la pared y lo carqué a a a a como se llama al linoleo y lo hice pero sin ninguna intención simplemente por el gusto de hacerlo cuando hice los colgadores yo hice una matriz de colgadores y me puse a jugar en la sombra con la cartulina y encontré que bailaban los colgadores y lo empecé a copiar y hacer pero en ningún momento con ninguna intención de la trascendencia o o la fuerza que puede tener o el modelo solamente por el gusto de hacerlo yo siempre he trabajado así entonces cada vez que me me cruzo con los teóricos y los teóricos cuando le hacen clase a los a los chicos obviamente valoran la teoría y y yo pienso de que si ellos son artistas visuales ellos ellos deben manejarse dentro de la expresión visual no dentro de la expresión literaria porque ellos están haciendo artes visuales entonces ahí es donde se me complica entonces termina la universidad pasando lo siguiente unas muy malas exposiciones pero con un muy buen manifiesto ¿ya? y finalmente terminan remitiéndose a la fotografía ya no pintan ya no graban ya no hacen esculturas porque una buena fotografía y con toda la tecnología existente en este momento y un buen manifiesto paran su obra entonces yo siempre me he estado en esa de la ser nomás como el loco donde vienen acá aprender a siempre ¿ya? pero recién ahora estoy en otra parada que voy a ver que resulte como yo no me niego a nada estoy en esta de que después de que me metieron en la cabeza el concepto de la otredad y todo y después empecé a visualizar la otredad en una imagen y empecé a hacer esa imagen entonces este es el primer trabajo que hago a partir de una información de una información literaria pero para mí es una experiencia nueva que voy a ver que resulta porque siempre he sido como lúdico nomás muy espontáneo en hacerle el resultado a la imagen no sé si le aclara la... sí, sí pero en base a eso cómo evitar que uno ve muchas realmente obras con decisiones caprichosas tan figuras perfectamente lo que hay que acá o allá de dar y como todo lo mismo uno no encuentra un pensamiento una decisión porque fue tan elección de color o figuras siguiendo esa línea que usted tiene cómo evitar que no caiga una obra caprichosa oye, es que para mí no es como complejo que sea caprichosa ya o sea yo incluso como estoy dentro de lo que es el arte bruto toda obra que es demasiado objetiva o intelectualmente como diseñada no va dentro de mi forma de metodología entonces si el resultado de esa obra es caprichoso significa digamos de que de alguna manera yo he asumido muchas de las cosas lúdicas que han pasado dentro del juego de la producción el mejor ejemplo de eso es que yo digo en el caso del grabado primero en el caso del grabado para los grabadores que están aquí yo veo que existen dos tipos de formación para el grabado uno los que forman impresores y otro los que forman grabadores los que forman impresores te dicen al día imprime 50 que quede bueno pero a mí no me importa la imagen y los que forman grabadores la verdad es que no se preocupan mucho de la edición pero si importa de que como han sacado provecho a la técnica y a las azares de esa técnica en el resultado de la obra entonces yo considero que yo soy un profesor que forma grabadores no forma impresores ya entonces desde ese punto de vista yo digo y les les tiro una ecuación para complicar y les digo yo si A más B más C es igual a A no son grabadores no hay proceso creativo entonces les digo yo si A más B más C es D hay proceso creativo los dejo colgados porque esa era la idea ¿ya? pero hay tres elementos que participan en un grabado la imagen o sea el diseño el dibujo la matriz y la impresión hay que pensar que las tres son personalidades fuertes que influyen en el otro por lo tanto si yo hago este dibujo lo paso a una matriz lo imprimo y sale igual que el dibujo significa que no hubo un proceso de creatividad hubo un proceso de reproducción una opción ¿cierto? entonces cuando yo les digo a ellos si A más B más C es igual a B hay proceso creativo pero si A más B más C es igual a A significa que no hay proceso creativo y y esta teoría que en el fondo es la libertad que yo me aplico para poder hacer lo que quiera de repente me encontraba cuando iba al taller de la Virginia a trabajar con ellos en que hay alumnos que de repente hacen unas cosas tan exquisitas y tienen una manchita y hacen el trabajo de nuevo no tienen la capacidad de convertir esa manchita en algo entonces bueno pero son formas de ser dentro de lo terco que es cada uno son formas que es ser entonces yo me acuerdo de que una vez leí por ahí de que cuando Picasso se metió un poco en el grabado pero le imprimían las cosas él hizo el primer grabado que hizo un lancero pero como nadie le dijo que la impresión quedaba al revés le quedó la lanza en la mano izquierda entonces él no lo hizo de nuevo le puso el zurdo entonces ese es resolver los problemas dentro de la creatividad otro grabado que él hizo eran dos palomos una pareja de palomos teniendo relaciones entonces él dijo que no había la fuerza la vibración en el grabado entonces pidió que se lo imprimieran corrido y al imprimirlo corrido lo vio la vibración y le encantó bueno eso es la creatividad agarrarse de cualquier cosa para que funcione finalmente la experiencia de uno es lo que hace que uno decida si se queda o no porque los trabajos que están aquí son uno los que están botados allá son tres veces más ya entonces eso fortuito o no fortuito dentro del proceso de creatividad es una cosa que finalmente es uno el que decide lo con lo que se queda y lo con lo que bota no todas las pinturas de mi caso eran buenas no todas las de Dalí eran buenas entonces uno muestra lo mejor pero hay tres veces más de eso que están en la basura ya como quieran no, sí muchas gracias por asistir y bueno hasta una próxima vez hay que tener que irte a tu payaso porque no me decías así que muchas gracias por estar aquí es importante gracias 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 Gracias.